Así suena mi sabana La llevo en mi corazón Si gritan De yo amanecer en mi sabana Veo despertar un sueño Sueño de crecer en paz Después de la tormenta está la calma Y me llena un sentimiento De gritar hoy libertad Todos juntos, todos podemos Todos juntos por el Sucre que queremos Que el futuro de mi tierra quede siempre en buenas manos Todos juntos por el Sucre que queremos A mi Sucre no la cambio, aquí vivimos como hermanos Sucre progresa en paz Sucre es un tesoro de belleza sin igual Sucre es música, Sucre es arte Sucre fantástico Es la gran obra del artista cincelejano Julio Verbel Anachuri Y desde aquí, desde las instalaciones del Sena Boston Les mostraré todo lo que sucedió durante la semana en nuestro departamento Esto es Sucre progresa en paz Bienvenidos Con la firma de la carta de hermanamiento Sucre abre las puertas para recibir con entusiasmo A nuestros hermanos de la provincia de Hainan De la República Popular China Dando paso al intercambio comercial Y a la cooperación en agricultura tropical Educación, cultura y turismo Un panorama de oportunidades comienza a abrirse paso en el departamento de Sucre Luego de la firma de la carta de hermanamiento con la provincia de Hainan De la República Popular China Entre los delegados de cada una de las partes Edgar Martínez Romero, gobernador de Sucre Y el señor Li Gu Lian Vicepresidente del Comité Provincial de Hainan De la Conferencia Consultiva Política Popular China y Colombia tenemos una amistad de larga historia Y que damos mucha importancia a la amistad con Colombia Y acabamos de signar la carta de hermanamiento Y que creo que desde este paso tenemos más cooperaciones, más prácticas en el futuro Y estamos muy contentos para promover las cooperaciones Muchas gracias Hay cooperación desde el ámbito cultural En el turismo, en cooperación agropecuaria En la cooperación para la universidad Para el turismo del Golfo del Morrosquillo Para lo que queremos nosotros pelear Y que ya lo han entendido Que la Mojana es una subregión especial Una gran productora de arroz Como lo son ellos allá en China Pero que allá probasen dos o tres producciones de arroz Nosotros aquí apenas alcanzamos una Entonces pretendemos que esa alta tecnología que ellos están usando hoy La podamos nosotros promover en la Mojana Y que también que sean otros cultivos Que se adapten a la humedad de la Mojana Para que no sea la producción de un solo monocultivo Sino que haya varias formas de que se pueda defender La población de la Mojana Tanto agricultores como ganaderos Para el mandatario departamental La provincia de Hainan entiende que la Mojana Es una subregión especial Gran productora de arroz como ellos Por lo que se pretende implementar tecnología china Para realizar dos o tres producciones de arroz al año Y así promover la Mojana como tierra agricultora y ganadera El hermanamiento está firmado a cinco años Que debe prorrogarse por otro tiempo ¿Qué se pretendería si el futuro los gobernantes que tengamos? Pues que ellos puedan también ir viendo que la tierra es buena Que la tierra se presta, que puedan mejorar las cosas Pues hacer sus inversiones también Indudablemente para hacer la industrialización de nuestras materias primas Y que es lo que queremos que se venda en el exterior El siguiente paso para materializar por completo la firma A fin de que se convierta en acuerdo Es la aprobación del mismo por parte de la Asamblea Departamental Proyecto que se llevará a la Duma para ser discutido en las próximas sesiones Un zancudo puede colocar entre 50 y 200 huevos en las paredes de todos los recipientes de agua Reto anti dengue Pongamos en práctica estas recomendaciones Lava una vez a la semana los depósitos donde almacenas agua Asegúrate que los depósitos estén herméticos Elimina los objetos inservibles que puedan convertirse en criaderos Combatir el dengue es responsabilidad de todos Secretaría de Salud Departamental Gobernación de Sucre Con la finalidad de revisar los avances que presenta la medida de intervención del Hospital Universitario de Cincelejo El Superintendente de Salud Fabio Aristizábal Ángel Presentó un balance en conjunto con el agente interventor al Gobernador Edgar Martínez Romero El Superintendente de Salud Fabio Aristizábal Ángel Acompañado del Gobernador Edgar Martínez Romero Y de la Secretaría de Salud Departamental Patricia Chica Pacheco Visitó el Hospital Universitario de Cincelejo Para revisar los avances que presenta la medida de intervención a esta institución Si nos unimos todos Si ponemos de nuestra parte Le ponemos sentido de pertenencia Con seguridad vamos a salir adelante Con un esfuerzo mancomunado del Gobierno Nacional De lo que esperamos del señor Presidente de la República Aunque la intervención está dando resultados de manera positiva Es necesario que el Gobierno Nacional ingrese la institución en el Plan Nacional de Saneamiento Fiscal Este hospital no es el único en el país que está en estas condiciones Y el Gobierno Nacional ha ayudado a otros hospitales Y eso es lo que nosotros estamos diciéndole hoy al señor Superintendente Que el Departamento está de escasos recursos económicos Pero con la voluntad que él nos ha mostrado de acompañarnos en Bogotá a varias instituciones Nosotros pondremos nuestro empeño en que el hospital siga vivo Por su parte, el Superintendente de Salud ratificó a los ucreños Que la intención es recuperar la institución Ya tenemos un panorama muy claro de lo que ha ocurrido Ya tenemos las cifras mucho más claras Ya sabemos cuáles son las posibles vías que tenemos Y las opciones Hoy se las presentaron al Gobernador Yo vine a acompañar esa presentación Ya tenemos que ir al Ministerio de Hacienda Presentárselo al Departamento de Saneamiento Fiscal y Financiero Hablar con la doctora Ana Lucía Mostrar la realidad que hay en el departamento La realidad del hospital Mandarle un mensaje a los trabajadores Que estamos trabajando para recuperar y para mantener el hospital vivo Al contrario, ya lo hemos venido fortaleciendo La capacidad instalada del Hospital Universitario de Cincelejo Pasó del 68 al 91% Ha crecido la facturación en un 22% Se han pagado cesantías represadas Se han recuperado recursos Y se ha puesto al día con nómina corriente Finalmente, el Superintendente Nacional de Salud Hizo un llamado a la Asamblea Departamental de Sucre Para que apruebe recursos Ya que se requiere de muchas fuentes de financiación Para recuperar el hospital Corran que llegó el huracán Cuidado, carruercar y solución Cuidado, salgan, salgan todos Salgan, salgan todos Tsunami 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 Terreboto Conoce los riesgos que amenazan a tu comunidad Prepárate Participa en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias El próximo 2 de octubre a las 9 de la mañana Infórmate mejor en www.gestiondelriesgo.gov.co Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Gobierno de Colombia Infórmate de lo que es Noticia en Sucre a través de las redes sociales de nuestro gobernador En Twitter, arroba Edgar Martínez R guión al piso En Facebook, Edgar Martínez Romero Y en Instagram, arroba Edgar Martínez R guión al piso En Coasar desarrolló la mesa de seguimiento a la suscripción del Pacto por la Legalidad en los Juegos de Suerte y Azar Con el objetivo de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos a nivel territorial Después de la firma del Pacto el pasado 20 de abril del 2018 La empresa comercial de Juegos de Suerte y Azar en Sucre En Coasar desarrolló la mesa de seguimiento a los compromisos adquiridos a nivel territorial Después de la firma del Pacto por la Legalidad en abril del año anterior En la mesa participaron el gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero El director nacional de Coljuegos, Juan Pérez Hidalgo La Policía Nacional y la Fiscalía Hemos relevado los procesos judiciales Que esto para acá estaba muy huérfano en cuestiones de la autoridad Que interactuara con nosotros Y más capacitación, conocimiento sobre la normatividad que regulan los Juegos de Suerte y Azar en toda Colombia Permanentemente las unidades de vigilancia del modelo nacional vienen haciendo operaciones coordinadas Precisamente para incautar aquellos elementos utilizados por algunos sujetos delincuentes Estafando a las comunidades Permanentemente se incauta lotería falsa, incautamos chance ilegal Y personas inescrupulosas que abusan de la comunidad Y permanentemente estafan en algunos sectores, especialmente en los sectores urbanos del departamento El Pacto por la Legalidad en los Juegos de Suerte y Azar Es una estrategia que busca frenar la comercialización de chance ilegal en Sucre Actividad por la que el departamento deja de percibir más de 2 mil millones de pesos al año Lo que se refleja en la desatención en salud a varios sectores de la sociedad Como nuestra campaña lo dice, por tu salud apuesta legal Cada vez que nosotros como ciudadanos del común Compramos un chance, una rifa ilegal Porque nosotros sabemos que es legal y que es ilegal Y si lo hacemos conscientemente Debemos saber que nosotros mismos estamos perjudicándonos Estamos perjudicando a la salud Y que el día de mañana reclamamos una mayor atención, un mayor aporte Pero no somos conscientes de que somos nosotros los que estamos generando Ese detrimento, ese daño a los recursos de la salud En la región Sabana es donde mayor número de chance blanco se presenta Con un 39.4% El mayor número de rifas foráneas son provenientes de Córdoba Y se venden en los municipios de San Puez, San Benito y Caimito Pero la Gobernación de Sucre con el apoyo de la Fiscalía La Policía Nacional y los entes de control Ha sido implacable contra la comercialización de rifas y chances ilegales en el departamento El chance ilegal está permitiendo que unos pocos se enriquezcan No estén aportando recursos para la salud Recursos que son muy importantes porque el objetivo del monopolio rentístico Es generar unos recursos muy importantes para la salud de los colombianos Es muy importante el compromiso del gobernador, del alcalde Como máximas autoridades en el tema policial El compromiso de las secretarías de gobierno Para verificar que rifas están autorizadas Y que efectivamente los operadores legales que están pagando impuestos De IVA, impuestos de renta, derechos de explotación Pues tengan el estado de protegerlos Y permitir que puedan desarrollar su actividad de una manera legal De una manera responsable Y aportando unos recursos muy importantes a la salud de los colombianos Que es un sector que la necesita mucho Mejorar la eficiencia y eficacia en las acciones de control Aumentar los procesos de conocimiento del delito Con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación Además de las campañas de sensibilización Para que la ciudadanía apueste solo en sitios autorizados por la ley Son algunas de las estrategias que se han implementado Para frenar este ilícito Con su apoyo y gestión para combatir la ilegalidad En los juegos de suerte y azar en el departamento El gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero Recibió una exaltación por parte de Enco Azar y Col Juegos Nacional En cabeza de su presidente Juan Pérez Hidalgo Durante el desarrollo de la mesa de seguimiento al pacto por la legalidad En los juegos de suerte y azar Por parte de Enco Azar y Col Juegos Nacional En cabeza de su presidente Juan Pérez Hidalgo Se entregó reconocimiento y exaltación a la labor del gobernador de Sucre Edgar Martínez Romero Por su apoyo y gestión para combatir la ilegalidad En el desarrollo de este tipo de juegos en el departamento Estos pequeños juegos que hoy hemos conseguido Pues ella ha sido parte importante El grupo de la Secretaría de Hacienda Todos funcionarios, todos merecen mi reconocimiento Y sobre todo recibirle con satisfacción Las noticias que nos traen Estos dos meses Pues eso aquí en Sucre casi que es desconocido De que logremos avance En cualquier terreno Pues lo logramos en este Y eso pues debe llegar a un ámbito de complacencia A todos los que estamos aquí Sin excepción Para el gobernador de Sucre Este es uno de los sectores de mayor complicación en su manejo Pues los recursos que antes obtenían No alcanzaban a llegar al sector salud Pero hoy las cifras que se reciben se han triplicado Sucre es el primero en el país En comenzar a combatir la ilegalidad Y las cifras clandestinas Que tanto daño le hacen a la salud de los sucreyos Vamos a deshorrar nuestro esfuerzo Vamos a ponerle más hincapié Vamos a estar más incisivos Vamos a perseguir a todos estos ilegales Que a veces creería uno que son un aislado Yo creo que Quede detrás de ellos Las mismas más desmontadas Que están alrededor de los planes del golpe De lo que es la droga De los toques Ya hoy en día en el país No hay nada que no maneje las mafias Aquí debe haber unas mafias organizadas Como ustedes De sus tipografías, etc. Para poder elaborar este tipo de cifras Por las otras En online Ustedes dicen Leer transforma Es el acuerdo firmado Entre la Gobernación de Sucre Y la Fundación Nueva Generación Materializado a través de la donación De más de 4.000 libros Para instituciones educativas del departamento El departamento de Sucre Y la Fundación Nueva Generación Unieron esfuerzos para trabajar En la promoción de la lectura Por medio de la entrega de libros Y actividades lúdicas y académicas A más de 5.000 estudiantes De los municipios Los Palmitos San Puez San Marcos Betulia San Onofre Y Toluviejo El principio Fortalecer capacidades De los niños Niñas y adolescentes Regresar a la fuente Desde la comprensión lectora Formular y fortalecer competencias ciudadanas Y generar condiciones Para que los niños Emprendan un futuro Más adecuado A través de las pruebas Y evaluaciones Que a buen juicio El gobierno nacional Inspira ¿Cómo es la participación De la gobernación En este proyecto? Bueno, la participación Es una participación activa Nosotros estamos En coordinación Con la oficina de calidad De la Secretaría De Educación Departamental Por la cual Convocamos A las instituciones educativas A que puedan promover Herramientas pedagógicas Y metodológicas Para implementar Acciones estratégicas Desde la educación Desde un plan lector Esta alianza Facilitará el camino A los niños Para convertirse En grandes profesionales Del mañana El objetivo Es fortalecer La lectura Los hábitos de lectura Los principios Y valores Apoyar a estas regiones Que muchas veces No tienen los recursos No tienen el dinero Para adquirir un material Este material Es totalmente donado La gobernación de Sucre No ha dado un peso Para el tema Porque queremos apoyar Y queremos fortalecer A ser parte Del desarrollo Del departamento La gobernación de Sucre Continúa entregando Oportunidades A la población escolarizada Representada En ayudas didácticas Mobiliario Y mejoramiento De la infraestructura A fin de lograr Mejores entornos escolares En el caso De los mobiliarios Estamos esperando Que el gobierno nacional Habilite la línea De Colombia Compra Eficiente Para hacernos El compromiso De entregar El resto De los mobiliarios De dotación O pitres A las instituciones educativas Que restaron En el periodo pasado Por parte Del otro modelo De trabajo Hemos estado Incentivando A través de proyectos En convenio Con la universidad De Sucre Y el ministerio De educación nacional El fortalecimiento De las instituciones Educativas Técnico agropecuarias A través de modelos Flexibles Donde la productividad Y el ecosistema Fue un papel muy importante El emprendimiento Y la razonabilidad De la educación Como fuente De desarrollo educativo El acuerdo Entre la fundación Nueva generación Y la gobernación De Sucre Se firmó En presencia De 250 personas Entre estudiantes Maestros Directores Docentes Y miembros De la comunidad En general No convierta el dengue En un miembro Más de su familia Reto Anti-dengue Si presenta síntomas Como dolor de cabeza Dolor muscular Y articular Fiebre Y vómito Erupciones En la piel Pérdida de apetito Y náuseas No se automedique Mejor acuda De inmediato A su IPS Más cercana Combatir el dengue Es responsabilidad De todos Secretaría de Salud Departamental Gobernación De Sucre Infórmate De las noticias De la Gobernación De Sucre A través de nuestras Redes sociales En Facebook Gobernación De Sucre En Twitter Arroba Gov Sucre Y en Instagram Arroba Gov Sucre Más de 20 mil Indígenas Pertenecientes A la etnia Senú Del municipio De San Puez Se están beneficiando Con la adecuación Del anillo vial Que los conecta Con cada uno De los 22 cabildos Lo anterior Con maquinaria De la Gobernación De Sucre Facilitando el acceso Y tránsito De vehículos Y comercialización De sus productos Alrededor de 15 años Debieron esperar Más de 20 mil Indígenas De la etnia Senú Del municipio De San Puez Para que el anillo vial Que los conecta Con cada uno De los 22 cabildos Fuera intervenido Conectando la zona rural Con la zona urbana Facilitando el acceso Y tránsito De vehículos Y el desplazamiento De sus habitantes Así como la comercialización De lo producido En los campos Por estas poblaciones Con la ejecución De estas obras Se salda Una cuota De la deuda histórica Que han tenido Las administraciones Con estas comunidades Y que se da En cumplimiento A los acuerdos Que la administración Departamental Adquirió en mesa De diálogo Con la Minga En meses anteriores En piedras blancas Estamos interviniendo El tramo Entre el sector Del corregimiento De la Negra Y Escobarriba Escobarriba Huertas Chicas Huertas Chicas La Gallera Ese es un tramo Que hace parte Del anillo vial indígena El otro tramo Es entre el sector De Bellavista Bellavista El crucero El crucero Paqui Paqui Panseñor Panseñor Calle Larga Todo este territorio Indígena Como lo acordamos En la Minga Y en el compromiso Del señor gobernador Con el señor alcalde Y las comunidades ¿Cuántos kilómetros De minas? Estamos aproximadamente En 28, 30 kilómetros Aproximadamente De intervención Estamos haciendo La conformación De la calzada Y haciendo Interviniendo Como ha afirmado En los puntos Más críticos La administración Departamental Celebró un convenio Interadministrativo De cooperación Institucional Con el municipio De San Puez Entregando En calidad De comodato Una maquinaria Utilizada Para el arreglo Y mantenimiento De vías Así como La construcción De pozos Para la captación De agua La verdad Que estamos contentos Con la petición Que hicimos El señor gobernador Fue enfático En colaborar Y tener esa voluntad Que siempre la ha tenido Con los indígenas Acá en el municipio De San Puez Y le estamos agradeciendo De lleno De corazón Igualmente A la autoridad Del municipio También le estamos Agradeciendo Al alcalde Con su buena gestión También Que nos está colaborando En la parte De lo que tiene que ver Con el combustible Para que esto se dé Y también a la población Que ha colaborado Acá bastante La vía Se los puso Intransitable Para la salida De la gente Muchas tenían Que salir En hamacas Porque la vía Estaba Bastante pésima Para transitar La comunidad Más que todo También para los enfermos Que había En nuestra comunidad Pues Estamos muy preocupados Por Por el arreglo De la vía Las poblaciones Beneficiadas Son Loma De Piedra La Isla El Crucero La Negra Panseñor La Esperanza La Lucha El Cacao Bellavista Y Villanueva Y entre todas Estas comunidades Más de 5.000 estudiantes De 6 instituciones Educativas Las obras Están siendo Supervisadas Por funcionarios De la Secretaría De Infraestructura Departamental La Secretaría De Salud Departamental Viene desarrollando Charlas preventivas Sobre embarazos En adolescentes De diferentes Municipios Priorizados Del departamento Los municipios De Corozal Buenavista San Onofre Tolú Cincé Morroa Y Sanpues Fueron priorizados Para adelantar Charlas preventivas Sobre embarazo En adolescentes Una problemática Que se presenta Cada día más En el departamento La Secretaría De Salud Departamental En el marco De la Semana Andina Que se realiza En todo el país Viene ofreciendo Conversatorios En instituciones Educativas Sobre las consecuencias Y los riesgos De un embarazo A temprana edad Los adolescentes Y los niños A temprana edad Deben entender A la hora De sus relaciones Sexuales Usar protecciones Para no quedar embarazada Y no tener que mantener A ese niño Inocente Que viene En su vientre Entonces Sería de que Usen prevenciones De que tengan Conciencia De lo que están haciendo Las compañeras Se dejan Influir Por sus compañeros Al mentir Creerán Que en realidad Es verdad Y en realidad Es un engaño Que le están haciendo A su compañero Para usarla Y en realidad Como vimos En la obra de teatro Al compañero Al saber Que la muchacha Estaba embarazada Mire que O sea La dejó Y que O sea Que hiciera ella Todo Ya que Después que la usó Ya no quiere nada Con ella He aprendido Que cuando uno Tiene relaciones Con un mayor De 18 años Y uno Es menor Las personas Que Eso se considera Como un abuso sexual Cuando uno No quiere Tener relaciones Al contrario Que cuando uno Obliga a una persona A tener relaciones sexuales Y es mayor Eso también va a abuso O cuando una persona Abusa de un niño Ya que Eso también Es un abuso Porque No corresponde Con la ley Porque Ningún niño Puede estar abusado En el país También aprendí Que nosotros Debemos tener sexo A la edad Que O sea Todo a su debido tiempo No es tan temprano Hay que estudiar Prepárense Hagan todo lo necesario Y no tener sexo Porque O sea Todo tiene su tiempo La jornada educativa Incluye la importancia Del conocimiento De los derechos sexuales Y reproductivos Las consecuencias Que acarrea Un embarazo En edad escolar Para la familia Las enfermedades Asociadas A sexo Sin protección Entre otros temas De interés Para ambos sexos Hoy estamos Terminando Una programación Que a lo largo De todo el mes De septiembre Hemos venido Realizando En las diferentes Instituciones educativas De los municipios Del departamento En el marco De la aceleración De la semana andina La semana de prevención De embarazo En adolescente Teniendo en cuenta Que esta es una De las problemáticas Más grandes Que tenemos acá En Sucre Estamos muy por encima De la media nacional Y es algo Muy preocupante Ya que los embarazos En la adolescencia Además de ser Un problema De salud Se vienen convirtiendo En un problema Social Y queremos Que en el departamento De Sucre Se tome conciencia Y que todos Los adolescentes Y jóvenes Aprendan a cuidar Su cuerpo A decir no Y también A identificar Cuáles son las formas De prevenir Un embarazo En la adolescencia La semana andina Es una estrategia Del gobierno nacional Que se enfoca Primordialmente En la zona rural Región donde Las cifras de embarazos En menores de edad Son mayores Y esto fue todo Por hoy En Sucre Progresa en paz Nos pueden ver Todos los miércoles A las 2 de la tarde Por Telecaribe Nuestro canal Así suena mi sabana La llevo en mi corazón Si gritan Veo amanecer En mi sabana Veo despertar Un sueño Sueño de crecer En paz Todos juntos Todos podemos Todos juntos Por el Sucre Que queremos Que el futuro De mi tierra Quede siempre En buenas manos Todos juntos Por el Sucre Que queremos A mi Sucre No la cambio Aquí vivimos Como hermanos Sufre Progresa En paz